y adaptación ante el cambio climático, así como de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que incluyen la protección y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. El presupuesto asignado por el Presidente de la República del Sector Forestal para el 2019 es tan solo de 2.765 millones de pesos, cifra muy por debajo de los 7.000 millones de pesos otorgados en 2016. Ha sido una mala decisión en materia ambiental. La cancelación de la partida de empleo temporal para la prevención de incendios que permitía la contratación de brigadistas para combatir los incendios forestales, hoy se traduce en la falta de capacidad operativa para el manejo del fuego. Consecuentemente, las series afectaciones que han provocado al cambio climático que en estos días situaron a nuestro país en el tercero del mundo con el peor calidad del aire. Es de reconocer los enormes esfuerzos realizados por la Comisión Nacional Forestal para combatir la mitigación de los incendios forestales acontecidos en las últimas semanas. Este es el enorme recorte presupuestal que sufrió en la presente Administración Federal.